Tienes 5 segundos para cerrar este video y evitar que te cuente unos spoilers. ¿Ok? ¿Y esa? ¿No? ¿Te quedaste? Bien. Como un preludio antes de comenzar esta película, tengo que decir que... Endgame es fanservice. Es puro fanservice. Y miren, no es algo malo. Hay muchas películas que lo tienen y lo usan con mucha cautela. Pero esta película, literalmente, al finalizar, te sueltan un montón de escenas poscrédito. Y todo lo que ya sabemos, van a haber nuevos vengadores, nuevos superhéroes y nuevos villanos. Y esto de la máquina del tiempo se me hace... Una resolución un poco mediocre. Me estás diciendo, ¿crees que después de ver Infinity War me voy a tomar esto en serio? ¿Sabes qué? Lo voy a tomar. Pero me ofende muchísimo. Verán, yo tengo un problema con esta película. Seguramente ustedes puedan tener ese mismo problema. Pero es que yo ya sentí que esta película ya la he visto. Porque antes de ver Infinity War, uno no sabía de lo que se podría esperar. De qué se trataría esta película y si acaso podrían nuestros héroes ganar. Pero cuando terminó Infinity War, todas las respuestas se fueron rebuscadas a un pequeño agujero. Las opciones eran muy pocas con las cuales se podía resolver esta película. Todas las cuales mínimamente una persona o un fanático las pensó. Viajar en el tiempo, juntar otra vez todas las gemas, Capitán a Marvel. Casi todo ya estaba resuelto. Y uno cuando ve esta película y ve lo que pasa, uno dice... ¡Ja! Ya me lo voy a venir. ¡Oh, eso me lo contó un amigo! ¡La teoría es verdad! ¡Ah! Igual en los cómics pasó esto. Como verán, ya sabíamos casi todo lo que iba a pasar. La única cosa que no sabíamos es en qué estructura se iba a contar. La pregunta ya no sería, ¿qué iba a pasar? Si no, ¿cómo iba a pasar? Miren, yo personalmente pienso que Infinity War siempre y siempre será la pieza por la cual Marvel siempre quiso hacer. Porque la historia está estructuralmente perfecta. Todas las cosas que se escuchan, que se ven o que se huelen, están perfectamente orquestadas. Tienen poesía. Y la mejor manera de argumentar del por qué es simplemente por las cosas simples. Porque de los efectos especiales, de las explosiones, de los personajes, de la costumización, el mejor aspecto que se lleve a esta película es la emoción. En Infinity War, en este momento, sientes tristeza por Thanos. No un Thanos que ya hemos visto anteriormente, sino el Thanos de esta película, que fue construido tantos minutos hasta este punto, que te hacen decir... ¡Vaya! ¡Pobre Thanos! En cambio, en Endgame, sí sentimos tristeza en esta escena, pero no por la misma película, sino por otras anteriores. Las cuales incluso ni siquiera se especifican de por qué. De misma forma, la narrativa de esta película es muy, pero muy complicada. A ver, me estás diciendo que todas las películas que pasaron después de 2012, pero antes de Endgame, ya no están hechas tal para cual. O sea, que si vemos yo como una persona normal que nunca he visto ninguna película de Marvel, pero si vi Endgame, aún así valen ver todas las películas, Los Vengadores, Dark World y Los Guardianes. Estamos hablando de viajes en el tiempo, es súper complicado hacer historias con ello. Siempre hay variaciones, probabilidades o circunstancias que arruinen la historia de la trama. Pero es que en Endgame, hay muchas cosas que no se explican en Endgame. Solamente dicen palabras retumbantes y científicas y asumimos, sí, átomos, y viajes en el tiempo, y hacerte chiquito, y bah. Eso es pura tontería. Pero a ver, vamos a ser sinceros. ¿Por qué la realidad sería nuestra prioridad si estamos hablando de un mapache, un hombre gigante verde, y un dios del trueno que está gordo? Y luego queremos decir, oye, eso no es algo real. Puff, disfruta la película. Endgame representa el cuarto supercruzober más grande que ha tenido hasta la fecha. Y todo porque ahora ya son tantos superhéroes y personajes que ya ni los podemos contar en pantalla. Vamos, estamos viendo el grandioso sueño de Marvel. ¿Cuál ser que sus películas sean tan caóticas como los cómics? Y esta película demuestra que tiene que ser un universo vasto, lleno de personajes que pasan por ahí y por allá. Ese tipo de caos es el que siempre Marvel ha deseado. Y que ahora, lo tiene en las manos. Vuelvo con esa escena de Fortnite donde está Thor, Kork, Rocket, Mickey, Hulk y Rocket y todos ahí amontonados. Y están jugando Fortnite, o sea, ¡guau! ¡Qué chido! Y luego ves a Sr. Hulk ahí en un bar tomándose fotos y luego Ant-Man dice, no conoces a Ant-Man. O sea, ¡está muy cool eso! Incluso cuando Objeca y Ant-Man muestran las otras películas que es un gran detalle. Y muestran cómo algunas escenas suceden desde otra perspectiva. Y dice, no, son de esas películas que fueron tendencia en su época. Endgame no es una de ellas. Es un evento. Simplemente la respuesta de una solución a un problema. Pero guau, ¿qué tal estuvo resolverla? Obviamente, todo esto es una saquadera de manga para guardar los juguetes viejos y sacar los juguetes nuevos. Simple y triste a su vez. Nos dieron todo lo que quisimos durante estos 10 años para poder volver a comenzar. Un comienzo que... Ellos se las verán como, pero... Seguro será lo mismo. ¡Gracias!